Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como Tú Lectura del segundo libro de Samuel Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio Y el Señor le conseguió descansar de todos los enemigos que me rodeaban El rey dijo a la profeta Natal Te has dado cuenta que yo vivo en una mansión de cedro Mientras que el alma de Dios sigue alojada en una piedra de su compañía Natal le ha dicho el libro Anda y es todo lo que te limpia el corazón Porque el Señor está conmigo Aquella misma noche abriste a la natal y le dije Ve y dile a mi siervo David Que el Señor le manda a decir esto Piensas que ibas a ser tú el que me construye una casa para que yo no te deje Yo te saqué de los arriscos y de andar entre las orejas Para que fueras a ser el jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en toda la tierra con ventas Acabaré con los enemigos Y daré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra Le asignaré un lugar en un pueblo de Israel O plantaré a alguien para crear intenso contra la tierra Y mirar tranquilo y sus enemigos ya no me voy a mirar más Como darte ni naciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar un cabo de Israel Y a ti, David, te haré descansar de nuestros enemigos Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía Y cuando los días sean cumplidos Y descanses para siempre con tus padres Engraneceré a tu hijo sangre de tu sangre Y consolidaré su reino Yo seré para ti tu padre y él será para mi hijo Tu casa y tu reino permanecerán para siempre al venir Y tu trono será estable eternamente Palabra de Dios El salmo 88 respondemos Proclamarece y cesar la misericordia del Señor Proclamarece y cesar la misericordia del Señor Proclamarece y cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su identidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Y mi lealtad más firme que los cielos Proclamarece y cesar la misericordia del Señor Un juramento y cesar la misericordia del Señor Una alianza parte con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre Y alcanzaré tu trono eternamente Proclamarece y cesar la misericordia del Señor Proclamarece y cesar la misericordia del Señor Tú eres mi padre El Dios que me protege y que me salva Yo jamás te retiraré mi amor Ni olvidaré el juramento que le hice Proclamarece y cesar la misericordia del Señor Seguramente Lectura de la Carta de Ramos por Sant Pablo a los santanos Hermanos Aquel que puede dar la esperanza Para cumplir el Evangelio que yo he contrapado Predicando a Dios Conforme a la revelación del misterio Manteniendo el secreto de los cielos Y que ahora En cumplimiento de la misericordia del Dios Aquel amor manifestado por las alianzas de todas Para caer a todas las naciones A la obediencia de la fe A Dios único Vigilítamente santo Demos la gloria Porque si un listo para siempre Amén Palabra de Dios Palabra de Dios De Dios Aleluya, Aleluya 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 Yo soy el señor Abba del Sino Que se cumplió en el momento Que hace Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya 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 El señor Este con ustedes Aleluya Aleluya Proclamación del santo evangélico Según Santa Gracias Aleluya 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 La Virgen se llamaba María. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinar no tendrá fin. María le irá entonces al ángel. ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco en infierno? El ángel le contestó. El Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Hay quien es a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y va en el sexto mes en la que llamaban Estén porque no era nada imposible para Dios. María le contestó. Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Y el ángel se retiró de su presencia. Y el ángel se retiró de su presencia. Y el ángel se retiró de su presencia. Gracias por ver el video.